La categoría pre-experto El Pingüino 028 en la primera Váquero en la segunda Codo a codo con el Cholo Que se le mete a todo lo que da el Cholo Ahí Casi, casi pierde control el Cholo Cuanta agresividad en estos pilotos Tenían ansias de correr Porque lo están dando todo Hoy aquí en la pista Las matas de Santa Cruz Categoría pre-experto El Pingüino 028 con amplia distancia El Cholo Vaquerón Bombón Tordado Bocito Y Vistico La Percha Se cayó Bombón Se cayó Bombón Ahí en el codo Y entran a la segunda vuelta Los muchachos Grande niño ampliando distancia Anda volando bajito El Pingüino 028 en esta pista El Cholo En la segunda Vaquerón en la tercera Seguido de Ángelo Susana El dotado Manqueó cambio Vaquerón Y se aprovecha El dotado 822 Y pasa a la tercera Ahora Erickson El 990 Fuera de combate El Clon 218 También en el despegue No sé si fue que se enredaron El Clon quedó fuera de combate Ahí mismo en salida Randy el Pingüino 028 El Cholo que casi se sale Se le apagó el motor al Cholo Ya prendió Dosado Dosado Bocito que se le tira Vaquerón Salen Ahí Se salió Vintín con la percha Se incorporó Categoría Pre-experto En competencia Ahí va Erickson 990 Él no alcanzó A dar ni una vuelta Randy el niño El Cholo Dotado Bocito Dosado Dosado Vaquerón Vintín con la percha Delante de Bocón Así va la categoría Pre-experto Hoy aquí en la novena Puntuable Del Club Recreativo Y Deportivo Mototierra Linera Al parecer De destruir A mí también Quedó fuera De combate El despegue Fallido También Cholo anda Como una bestia Hoy Cuando entran Vamos a ver Aquel número De vueltas Creo que La sexta Vuelta Que se ve Allá Así es Pero Se mantiene Pingüino El 0.28 En la primera El Cholo En la segunda La volanza Aprecima La salida Entran a la séptima Vuelta Y les recorta Distancia El Cholo Hablando El niño Restan Tres Vuelta Ojo Que puede Haber Cambio El Cholo Salen a la vuelta Número 8 Ojo Que puede Haber Cambio Por la primera Posición Le ha llegado El Cholo Al Pingüino 0.28 Salen A la recta Acelerador A fondo Lo mira Randy Van con Todo Van con Todo Velocidad Destreza Y larga La vía Del público Acompaña A esta piña Me dice Richard López Que Randy El Niño Anda sin Tercera Que está Doblando En cuarta Randy El Niño Entran Entran A la novena Vuelta Última Vuelta Para recibir Bandera Cuadro El Pingüino 0.28 Aplicando El poderío La velocidad La destreza Quiere Quiere Esa bandera Cuadro De sí o sí Delante Del Cholo Va Va Victoria Para Randy El Niño Segundo El Cholo Creo que Tercero Es el 8.22 Dotado Que ahora Es que va aquí Porque Randy El Niño El Cholo Andaban Volando Se desconectaron Del pelotón Cuarto Bombón Y quinto Váquero Así culminó La categoría Pro Expertos No vemos Al rato Mi gente Ey No vemos No vemos No vemos